¡Suscríbete! 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 En otro miércoles más de Inguerano Nos datiza completamente en vivo Con unos invitarazos que huele a toro Huele a vaca pa'l lado Mi queridos elegantes De Santiago Padres Bravo producción aplauso Bravo señores Tenemos un invitado a las zambalinas Mi querida Missis Barrera Guado Amigos desde la secundaria nos tocamos nuestro cuerpo Está aquí echando los porras ¿Y si está Guado o no? Si está Guado Señores que bueno que regresen a esta su casa He visto por ahí en sus estados En sus historias porque yo lo sigo Que les ha ido bastante Bastante bien Y eso comparte mi felicidad Y en este momento llueve mi pantalón Ah cabrón Ah ya El techo real Por favor Gracias gracias a Dios Y no tenemos que quejarnos Ha sido unas fechas buenas Productivas Ahí va poco a poco el trabajo Por segunda vez Nos encontramos por aquí con los amigos de Cosmovisión Channel Con el buen drag detrás de cámaras Aquí el amigo Güero Y el amigo Hanson En esta ocasión traemos a Nuestro locutor oficial se puede decir Ok El amigo se llama Aarón Alcántara Aarón Ay güey yo también me llamo Aarón Y soy locutor güey Mesa güey No sabías que me llamo pendeja Yo más te digo Buena muerta más Así te digo papi Entonces vamos a hacer lo siguiente Este querido locutor Que da competencia Preséntate por favor No 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 es competencia Somos Somos amigas Ok Me gustaría que te presentaras allá por acá Porque quiero que la gente Que ya por ahí Nos estuvieron apoyando Viendo Y otra vez Se les meta por ahí Su nombre Su nombre por favor Venga papi Antes que nada Muy buenas noches Gracias por la invitación Elegantes de Santiago Aquí presentes Y pues con el gusto de saludarlo De su amigo y servidor Aarón Alcántara De aquí de Morelia Mucho Can Ay la tiene gruesa ya viste Es correcto La voz güey la voz Es correcto papi Buenas noches Nuevamente Dios te Ya como mucha gente ya me conoce Ron Barajas Comandante jefe de la Codrilla Elegantes de Santiago Aquí estamos Acompañando a los buenos amigos Excelente Y me gustaría que antes de empezar Meternos de lleno al ruedo Este tienen sus redes sociales Sus páginas Tenemos nuestras páginas Nuestra página Elegantes de Santiago En mi Facebook personal Ron Barajas Y en mi Whatsapp Ya casi todo el mundo Conocido del ambiente Lo tiene Ahí estamos a la orden Puestos para las órdenes Eso es todo güey Esa pincha actitud Hasta menties esa madre güey Es correcto Mira ya pasaron saluditos por aquí Dice Marcos No manches caso Te ves bien caca ¿Qué te puedo decir Marcos? No sé como apoyarte Pero soy de Zacatecas Soy de Zacatecas padre Ya 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 Si partiste la pendeja Ah no perdón Te sacaron el sodor Ya me chingué Ahora si te sacaron de onda Y ya no supiste ni que pedo Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente comentario Sí 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 Mejor Seguimiento de la gente padre Pues mira gracias a Dios A la plaza que vamos La gente nos recibe muy bien Muy cálido La mayoría de la gente Pues es que En este pedo Somos casi casi como una familia Hoy vas y te encuentras Chingo de conocidos Lazadores Igual ganaderos Empresarios Aficionados Así amigos como ustedes Sin bronca Lleguen Se encuentran los saludos A toda madre Una cervecita Una tequilita Y primeramente Dios Tenemos nuestra próxima presentación El domingo que viene Ajá Ojo de agua En Guanajuato Hora de paseo el alto Ahí nos toca este fin de semana Trabajar en el estado de Guanajuato ¿Qué día hermano? Domingo El domingo Domingo Ahí nos vemos Cuatro de julio ¿En dónde güey? O sea ahí Pero en Tiene un nombre El ruedo Sí se llama Plaza de toros Rodeo Houston Rodeo Houston Ahora le vas a Para que se deje caer ¿A qué hora van a estar ahí carnal? Mira el pedo Normalmente empieza Cuatro de la tarde Cuatro y media Es muy tarde Ok Empezamos y a darle Ustedes lleguen desde las cuatro Para que se empiecen a entonar Y a agarrar En la tarca Ese rollo ¿No? Sí Claro, claro Dice hermano PC Qué bonito la chupas Ese botellón mi Hanson Te sigo esperando Luego paso la neta Y Marcos Dice que vas a ir a los tacos Con el Toby Un saludo a los tacos A toda la gente que por favor Quiera ir a los tacos Del buen Toby Tacos de arrachea De chorizo De bisepa De santo Vayan a los doble tacos De tortilla Ahí con el Toby ¿En dónde es güey? Es en la aventura puente En la esquina Este de la calle En la aventura puente Ok Pero bueno Mi querido Pérez Mi querido Roma Este Cómo ha estado la parte De la Bueno ya dices Que el recibimiento De la gente Ha sido muy bueno Con todos ustedes Así es En el crecimiento Que han tenido Porque he visto Que han tenido más Más eventos Y por ahí Suto que fuiste A Yucatán padre Fuimos Fuimos a Yucatán Y pues la verdad Muy cálido El recibimiento De la gente allá Por ahí Un par de amigos Yucatecos Me comentaron Que iban a ver El video Coño Saludos 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 a los yucatecos Saludos a los cabezones Chico Barajas Y toda la banda De Yucatán Saludos de parte De todo el equipo Si muy cordiales De hecho Donde quiera que vamos Y mayormente Cuando uno sale Del estado La gente te recibe Muy bien Te apoyas Ocupas quedarte Ocupas una casa Donde te quedes O algo de comer Con confianza Y llegas Muy familiar ¿Qué te dicen? Tú eres de Morelia Sí 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 Y qué te dicen Está la cochinita Tú no La comida Que se come La gastronomía Atropedo Y es una palabra Yucateca Nada más Y es el tuch Es ombligo Vamos a pegar el tuch 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 ¿Quiere que te doy Lo que traigo debajo De mi tuch? Así te lo dicen allá Pues No, no, no ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vamos con el cabrón Alabando Y por aquí dice Cuernos Michoacán Les faltó el sombrero Al güero No quise Sí, pues no Así había uno Dice yo Alejandro Saludos a mi Hanson Rey y güera Saludos preciosa Les mando un beso En el chiquis Saludos Mi Yair Checo Morales Dice Esa es Primo Run Y el Aron Ocupa una cheve Y dice A ver Si anda hasta pedo No más que no Anda discreto Y dice Por ahí cuernos Michoacanos Compadre Hanson Te ves como Camara de la Tejana Gracias Llegaré a tu alcoba Al rato papi Muy bien Pues carnal ¿Qué te puedo decir? Para que tengo otros Pequenos saluditos Vamos a echarlo De una vez Yair Alejandro Reséndiz Saludos Güera preciosa Ya compartí Mandé Y te mando un beso En el chiquis Ay gracias Bien recibido mi amor Te conoce No, sí Eh dice el amigo También saludos A mi Hanson Un rey Con besos En el chiquis También Gracias Gracias Saludos Saludos Ahorita Ese yo le voy a dar De mi parte De mi parte De sota Este José Eduardo Díaz Saludos Mijay Montaño Saluditos Y Carlos Alexander Saludos A toda la banda Ayúdenme su compartir Banda Póngale ahí En donde dice compartir Ni se les achata el dedo Ni les cobran mal Ni pasa ni mal ¿Sale? Bueno Ok Continuamos papi Adelante No papi Tú por favor Alguna pregunta Algún chistecito A que esté Ah para tu chiste De hoy Si Antes de que te lleve Vaquero Antes de que te lleve El chiste Arriba el tigre A huevo Un chiste vaquero Fíjate que había un cabrón Güey Que este Él montaba Pero montaba Caballos Montaba Montaba Kotex No, no Desendroxaba No es cierto Había un cabrón Que tenía un Este Tenía caballos El güey Y este Chocan de la glorieta No, mano Ese güey Es otro güey Oye Un pinche caballo Pero Morelia No es un rancho Cabrón Ok Es un amigo De los contadores No, no sé Si güey Es tu copa No seas cabrón Güey No sabe manejar Muy bien El güey Ahorita vas a narrar La jugada Esa que Sí Y viene el caballo ¿Te acuerdas Te acuerdas Uno que se trepó Un coche Acá en la 3 de agosto Ah, dile que ya Tiene el puto caballo Acá Pero bueno Resulta que Este cabrón Le gustaban mucho Los caballos Entonces agarró Un caballo Y se fue a dar una vuelta Y ahí Dio como 5 Y iban chingas Entonces de repente El caballo iba así Entonces Sin querer Pateó algo Y dijo Este cabrón No sé Y vio Que pedo Que es eso Una pinche lámpara mágica No se bajó Como pedo El hijo de la chingada Un chinga Y dijo A huevo Que pedo Con esta madre Dijo ¿A poco será cierto Esas mamadas De que le frotas Y que hacer Porque yo si le froto Y si sale algo Pero no sé Están mal Y dijo Que vamos a dar Un genio Que le dan Cuando no van Un besón Pero bueno Este Entonces empezó Dijo Pues al igual Y si no Y empezó a frotarle Padres Que sale Un pinche genio Ah poca madre Dice A huevo Estoy de suerte Dice Oye genio Y a poco Tú eres la que cumple Los deseos Dice Si a huevo Dice Y que quieres Cabrón Si wey Si 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 A ver Quiero que mi rancho Sea de oro Todo el pinche rancho De oro Cabrón A huevo Cuando tú regreses Tu rancho Va a ser de oro Ay no mames Si wey A huevo Dice Que más Que más Que más Que más Dice este Quiero que mi vieja Sea Karelli Ruiz Cabrón Ah no mames Karelli Ruiz Te va a estar esperando La pinche puerta Karelli Ruiz Con un bebidor Que más Que color lo quieres Rojo Rojo Ahí está Ese yo te lo regalo Ese no es deseo Orale cabrón Y este dice Que más Que más Que más Que me falta Que me falta Si quiere tenerla Como mi caballo Dice a huevo Hombre Si hijo de la ciudad No espero ni que se metiera El pinche El genio El genio Cuando me toló Para chingar su madre Y córrele Joder la chingada Y a lo lejos Veía El pinche rancho Brillando A huevo Cabrón Le cobre La chingada La chingada Se acercó Más Don Karelli Ruiz Así era Y con la chichi De afuera Así La otra Así adentro Y iba de afuera Hombre Este cabrón Dice a huevo A huevo Ahorita Vas a ver Se bajó El cabrón Le dio unos besos Para calentar el pedo Se metió El cabrón Dijo Ahorita Vas a ver Hija De la chinga Se empezó A bajar El pinche pantalón Dijo Ay pendejo Me llevé La yegua Pasado Dice por aquí Tania Tania Compartido Linda noche Saluditos Tania Muchas gracias Chiquitrix García Saludos chicos Saludos Dicho Muchas gracias Gracias Liliana de Pérez Saludos para Lalo De producción Que lo quiero mucho El güero con sombrero No está El güero con sombrero De pare A Lucía Villarreal Del límite No A Lucía Villarreal Sobre todo Por las leyes Y Víctor de Mercedes Saludos El de tu derecha Te va a montar Si te apendejas El de tu derecha Yo soy zurdo Pero ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice saludos Cuídate güero El de tu derecha Te va a montar Si te apendejas Ay Yo ya quisiera Con que sea Me tocara Una pierna Y con la chingada Pues a mi me gustaría Que el locutor Nara esa jugada Digo No es una cuestión Que nos volvemos Del accidente ¿Qué pasó? O una jugada Que ¿Cómo la narra? Si güey Danos una probadita De algo Aunque sea de huevo De lo que haces Perdón Tú llegas con ellos Desde que Llegan al evento Si Nosotros tenemos Un punto de reunión Allá en la plaza De todos ¿Qué perdón? En la guadalupana De santiaguito Ok Un punto de reunión Yo también tengo uno Pero no es de reunión ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Si eres tú Se revivin Las moscas Ok Todos los Todos los cinetes Todo el equipo de trabajo Delegantes De santiaguito Y pues de ahí Partimos hacia el lugar Donde vamos a estar trabajando ¿Y tú qué pedo? ¿Tú lo organizas? A ver, ¿tú te has pegado o cómo? No, principalmente, pues, observar bien, pues, principalmente cómo está el audio, porque hay veces que ahí hemos... ¿No vale mal el audio? Sí, güey, ya sé. Cartoneando las pinches, güey, no tienen para una pinche bocina. No, es que hemos llegado a un momento donde nos han puesto a trabajar en unas bocinas de esas de... ¿Cómo lo haces? 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 Sí, pues, está cabrón, así, pues, uno se... Sí, güey, bueno. Está mucho así. Principalmente ver eso ya, posteriormente, pues, instalar el receptor, el equipo, pues, que uno tiene para trabajar ya, de ahí, pues, ir con el ganadero a pedir la lista de la relación de los toros. Tienes que ver ganaderos y todo el pedo, ¿no? Sí, sí. Algunas veces ya, por ejemplo, ciertos empresarios te dicen, mira, ganadero, doctor, vengan acá, este la lista oficial, así se va a jugar, y otras veces te dicen el empresario, mira, tú, locutor, arréglate ahí con los ganaderos, pónese de acuerdo, ¿cuál fue la primero? Primero tú, luego tú, luego tú, y así un orden. Entonces, tú, por ejemplo, te pones de acuerdo con el ganadero, a ver, papá, primero va este y la nota, ¿no? No, todo el mundo va este y luego va este y así, bla, bla, bla. Ok, carnal. ¿Nunca te ha tocado, güey, que te digan, no te la puedes, es que no tenemos bocina, ¿alguna mamada o se madrid suena? ¿No te la puedes aventar así a café? ¿Nunca te ha tocado, güey? Hijo, se la chea, piensa que es fácil, ¿una vez? No, mamá. ¿Le ha pasado cada cosa? ¿Sí? Pero se le olvida el micrófono, mi niño. Se le olvida que tiene que ir a trabajar. El micrófono como quiera, güey. Dice Dieguillo Mendoza, saludos para el compa Ron Barajas. Ah, mi compa Dieguillo Mendoza de Querétaro, igual también es un colega, tiene su cuadrilla de jinentes ahí en Querétaro. Saludos, compa Dieguillo. Saludos a Querétaro. Aldo Maximiliano Medina Orozco dice, ah, cabrón, pinche Julio, ahora sí te volaste la barda, llevaste a Bronco al estudio. Aquí fue un invitado a Papá Nula. ¿Qué es lo que te ha pasado, mi querido locutor? Una de las cosas que te haya pasado. Algo chistoso, güey, que te haya pasado en el Hanek. Pues la más chistosona, pues, y que me ha favorecido también, una ocasión, un 24 de diciembre, el año pasado, íbamos allá con un poco Guanajuato, pues una noche antes, pues nos echamos para ir unas... Unas chumas, unas chelas. Unas aguitas. Como debe de ser, compa. Y pues resulta que se me olvidó el micrófono. Íbamos ya en camino hasta Guanajuato, y aquí mi amigo Lalo, que siempre me acompaña a donde quiera que vamos. ¿Hasta donde quiera que vaya? Sí, siempre. ¡Va a cagar, va a cagar! ¿Ah, sí? ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, compa! Y pues ya estábamos marcándole a muchos colegas por ahí, a ver si alguien nos podría... Y pues no, nadie, nadie nos prestó mal, pero pues corrimos con suerte que llegamos al evento, y el ingeniero ya nos tenía listo un micrófono para... ¡Ya toda madre, güey! ¡A huevo! Sí. O sea que por lo general... Bueno, o sea, por lo general, cuando tú llegas, tú tienes que llevar tu micrófono, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo voy a hacer un show, y yo les digo, este... me llevo... O sea, por lo general, casi siempre tienen el audio ya puesto, pero a veces yo le digo, ¿hoy me quieres que me lleve mi equipo, no? Pues que no. Ahora, pues con el tío. Pero por lo general, entonces tú tienes que llevar a huevo tu micrófono. Acá en el fight, pero sí, uno debe llevar su herramienta, su micrófono. Dice José Anguiano, saludos a mi papá Rom, y al compita Rom, y arriba a los cholos, a la Birch. José Anguiano es un integrante de la cuadrilla, Quillo de Morelia, por ahí tenemos su video, ¿no? Así. Vamos a compartirlo, ¿qué te parece? Una monta que efectuó en la Monumental de Morelia. ¡Arre, arre! Y él es José Anguiano, Quillo de Morelia, saludos. Saludito Rey. Dice también Río Sánchez Sebastián, saludos amigos y puros elegancios de Santiago. ¡Sí señor! ¡Él es un publicista! ¡Qué chulano! Sí, sí, buena onda también. ¡Y bueno, Paz de Vas! ¡Preséntame! ¡Ah, pues está ok! ¡A ver, no, no! Pues el oculto, que lo presente, güey. Bueno, pues enseguida van a observar esta pequeña cápsula de una monta del amigo Quillo de Morelia. Por ahí lo vieran hacer la tierra de la Colonia Quinceo, el Cerro de Quinceo, en lo más alto de Morelia. Por ahí quédense con esta gran monta de este extraordinario muchacho. Le mandamos un cordial saludo. Sabemos que nos está viendo a través de Cosmivision Channel. Y quédense con esta gran monta de mi compita Quillo. ¡Quillo de Morelia! ¡Atención porque vienen a jugar! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Wey. Dice. Sí. La satánica. Esta de respeto Si, si tiene sus toros de respeto La satánica de Don Rubén Campa de San Lorenzo, Guanajuato Tiene sus toros de respeto Gracias a Dios y para nuestra fortuna Algunos ya los vendió al estado de Yucatán Mira que buena venta hiciste Nos quitamos un par de cabrones de encima Pero aún así se va renovando Se va renovando y tiene sus toros Dice el Maximiliano Medina, tan cero que se ve la cansan Y tantas mamadas que saca Y la que hace ¿De acuerdo a los michoacanos les ha tocado Trabajar con la guatalupana de Don Antonio Ochoa Si, claro que si, Don Antonio Y su fiel sobrino Corrales Nos ha tocado trabajarlo mucho Ahí de Álvaro Obregón Dice Aldo Maximiliano ¿A dónde es lo más lejos que ha llevado su cuadrilla El señor de la camisa vaquera Black Mirro? Hasta ahorita a Yucatán Juan Cervantes Alcaraz No sean payasos, pues es un programa familiar Y saludos puro guatalupano Juan Cervantes Alcaraz Es un pariente del locutor Y bueno, cuéntale un chiste Nosotros estamos en familia wey Es un programa familiar ¿no? Somos familia De hecho ellos son jinetes de re pan Los guadalupanos de morgue Ah, ok Saludos pues le estamos aquí Sabes de todo, ¿no? Los gatos Saluditos, saluditos a toda la banda Dice al Maximiliano, bueno, cuéntale un chiste a Rom que anda muy serio Ya le conté uno wey ¿Ya le conté uno wey? ¿Ya le conté uno wey? ¿Ya le conté uno wey? ¿Sí? ¿De qué quiere wey? Uno de chinitos Ah, de cabrón De chinos Había un cabrón que tenía unos chinos wey Así Sí ¿Qué es el vato wey? Ya, ve por qué no me sé ninguno de tu chiste Ah, uno a uno que te salga bien Ah, pues este A ver, no, pero vamos a ver Uno de vaqueros que se dan este Que machaquen pistachos así Qué sufrido el vato, eh Qué sufrido Lo voy a hacer Lo he hecho con su pasito y lo forzado Mierde eso Lo he hecho con su pasito y lo forzado Lo he hecho con su pasito Una vez, una vez este Uno de vaqueros wey Fueron ahí a un rodeo y todo el pedo wey Nomás que ya se hizo muy tarde Y se pusieron muy pedos estos cabrón Ya es que no les gusta y gusta la chica Pues se pusieron muy pedos wey Y entonces este cabrón pues Ay wey Te compré de un chico Vamos a dormir a la cingada Pues no supieron ni cómo cabrón Pero se quedaron dormidos wey Así Dormidos los dos cabrones De cucharita Ahí wey En un pinche petate que pusieron nomás ahí En el A un lado del ruedo Se quedaron ahí así De cucharita wey Y se despertó un cabrón Y le dice Ay compadre Y si compadre no le duele la cabeza Y dice No compadre Y le dice Bueno pues ahí le va lo demás cabrón A que te hagan cuidado cuando se queda la dormida Para que no se pede tanto Quiero pensar que Romulo estaba camarote Y no se queda Tenemos una caballa por ahí Alguna otra experiencia mi querido Romulo Lo personal que te haya dado Desde que has venido Subiendo como la espuma No pues si Nos ha Este Nos ha tenido buenas satisfacciones El reconocimiento de la gente Que llegas Y Chino de gente te saluda Que onda Que bueno Que vinieron Y Pásenle bienvenidos Más que nada la amistad Que es lo que te ha dejado La mejor satisfacción que nos ha dado Andar aquí en este ambiente Que bueno Me da mucho gusto La verdad Hermanito Todos los Bueno la mayoría De locutores De este De rodeos Todo este rollo Hablan así wey O sea Tú hablas así de ¿Cómo wey? Dile Siento que se está cayendo el jinete Está pesando En el cajón El vaquero Se sale cargando Pues En este En este ambiente Pues todos tienen Su Su estilo Su estilo Y pues hay unos que sí Hacen así como Como por ejemplo Los locutores De De Radio Wey O sea La mayoría Es como de Este ¿Cómo le hace? A ver Yo soy locutor Es como si uno estuviera montando a drag No sé Como Luis Narra esa jugada Su estilo Pero Es que ya Es como Hola gente Hola mujer ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes Estamos aquí en el 92.7 O sea Como ese estilo Yo no lo hago así wey Como tú dices Cada día tiene ese estilo Pero la mayoría lo hacen así Es a lo que me refiero contigo De que Si es Y ahora nuevamente La guadilla del jinete O sea Como ese tono de voz Tiene Tú lo haces wey Sí Normalmente todos ¿Nos pueden dar una muestra? Sí Este A ver Vamos a dar la atención Amigos el público Aquí vienen Los elegantes de Santiago Vamos a darlo Viene el siguiente tono Banda Tócame el suenecito Y arranquense De las garmasas Que se asienten Porque si no No venden Las cariñosas Que me los traigan A veces Por ejemplo En algún evento Cuando hay como un reto especial Fulano de tal Contra fulano de tal Pues ellos Como las motoras Tienen que echarle Un poquito más De algo así Que lo normal Pues ahí te lo vas llevando A tus filas Pero a uno Si tienes que subirle El volumen Pero fíjate Que eso es importante Porque mi querido colágeno Con sombrero Ensalzan la parte Del jarepeo Y te hacen que te metas Al ambiente Y te atrapas En la parte Como lo narras Me refiero Por ejemplo Dice Con el michoacano Laguna seca ¿A qué nivel tiene En el medio del jarepeo? El nivel Laguna seca Ahorita es el top De lo mejor ¿Qué es Laguna seca? Una ganadería Se llama Ah, o sea ¿No son muy chingones? Si, güey Están a punto Decirte Es una laguna Cuando no llueve Cuando no haya Aguantar Sí, claro Ellos son de Huehuetlán El chico Puebla Saludos a Huehuetlán Don Ángel Domínguez El estrecho También Me gusta en Alaska Cabrón Mi querido Rob Las próximas fechas Que tiene Ray O las próximas ¿Dónde pasamos Domingo? Primeramente Nos vamos al estado De Guanajuato Con un amigo De Barajas De Guanajuato Al siguiente 18 de junio Estamos en el Relicario de Morelia Mi amigo César Amador Y mi amigo Charmín Javier Reyes De la tercera generación Y ahí vamos Dándole poco a poco Las fechas Compártenos En el teléfono Donde te puede Por ejemplo Contatar a las personas Que tengan interés En que lleves A tu cuadrilla Estamos en el 44 35 05 38 70 O otra vez Porque estoy torna 44 35 05 38 70 Aquí con su servidor Ok Ya está Dice Miguel Castro Saludos al compa Aarón Alcántara Ahí le mandamos un cordial Saludo a mi compa Miguelito Cromasela de una vez Pues mándalo saludar No les llevo saluditos Carnal Miguel Castro Y que más tienes La experiencia En la parte Que tienes Noviecilla Por ahí Pues ahorita Hasta el momento No Pero no es esta parte Pues si dicen Pues pero Haz eso Es el que Es el que Es el que Es el que Es una 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 Oye Oye Vean Que por aquí Dice Fabi Mejía Dice Hola Chicos Buenas tardes Un gusto Saludarlos Que bonito Escuchar al locutor Estar describiendo El jaripeo Me hizo recordar Mis épocas De jaripeo Saludos Si fíjate Que yo también Este Antes me iba A los jaripeos Me gustaba mucho Ese pedo Y los bailes Y todo ese rollo Lamentablemente Ahorita pues ya Por las cuestiones De trabajo Y todo ese pedo Tenemos muy poca Chance De lograr ir A un jaripeo Algo así Pero a mi también Era muy chido Ver como los Minchilinetes Ay we don't Man Y así Pero de eso No A mi me gusta Cuando están en la tienda Hacen Si wey Luego se ponen Tiendas así Se ponen un chingo De medias Como momia No Venga Fuertamelo La pinche No No Otras ganarías Los de Pinche Elegante De Santiago Gracias a Dios Gracias a Dios Cuantos Cuantos Este Integrantes Tienes tu Pues mira Ahorita Bueno De hecho la cuadrilla Ahorita es un poquito No grande Pero si un poquito amplia Tenemos integrantes De aquí De Morelia De aquí De Michoacán Andamos ahorita Aproximadamente Diez Y allá Igual en Guanajuato También tenemos Unos amigos Cinco Seis más Que luego nos juntamos A veces tenemos Dos eventos en un día Todos unos a un lado Otros a otro Igual también El amigo de Mendoza De Querétaro Un par de veces Por ahí nos ha reforzado Y así Todo lo que quiera Es bueno tener amistades ¿Es que me están pidiendo La oración La oración Al sombrero Del jinete A ver Échatela O sea En este Si Si nos voy a pedir Que se quiten Si se descorran Son sombreros O sea Se has cablado Y traigo La pinche pelona Todo lo que da Era Déjenla Una pesadita No digo que sea Te voy a dar Chafle Ahora sí Échale para La oración Del jinete Reza más o menos así Señor Nosotros los jinetes De este jaripeo No te pedimos Favores especiales Únicamente Te pedimos Que nos des El valor El valor Y la destreza Para salir limpios Y amparados De este El deporte Más peligroso De todo el mundo Señor Tú que fuiste Sinete del apocalipsis En esta vida Vida Que tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos El pan de cada día Y de divertir A todos y cada uno Y tus hijos Reunidos Hoy en esta plaza Señor Si esta tarde Me abres tu puerta Y me llamas allá Allá donde todas las tardes Serán de triunfo Y de gloria Para nosotros Y nos digas Adelante hijo mío Que el boleto de entrada Yo ya lo he pagado Amén Esa se la quiero dedicar A todas las personas Que han quedado ahí Con todo respeto Y esa tú te la avientas Cada vez que vas a hacer Cada vez que hay alguien Bueno que va a empezar Pues como todos dicen Los creyentes Cuando normalmente Amanece Pues tú te encomiendas A Dios que sea Igual cuando Amanece Pues das gracias Acá en el jaripeo Esta oración Es para Todos los que van a arriesgar Su vida En ese evento Como la oración Del chofer Como la oración Hay muchas nuevas oraciones Pues que mira Acá normalmente Es como un ritual Que se tiene Se presenta al centro Del ruedo A toda la gente Que va a trabajar Ganaderos Jinetes Enlazadores Locutores Todos Todos Se presentan Para que el público Los ubique Los conozca Estando dentro Del centro del ruedo Y el locutor Inicia con la oración Se finaliza la oración Empieza a tocar la banda Y empieza el oración Fíjate que Yo quiero hacerles Bueno A los tres No sé Una pregunta No es así Picozona Pero es una pregunta Que a lo mejor Yo fuera del medio Digo desconozco Pero podría Preguntárselas Ustedes que han visto O que les gustaría quitar En la parte De crecimiento De todo esto que hay Y que parte Como que no les gustaría Que estuviera Digo Pues que Bueno Yo a mi En lo personal Que no me gustaría Que hubiera Pues A veces La envidia Y las habladurías Entre nosotros mismos Que yo te tire A tierra A ti Tú eres verdadero Tú eres Enlazador Que yo hable mal De ti Que yo Que anda Como estás Y por acá atrás Y por acá atrás Si Pico 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 Si tú eres Un pedagero Que onda ¿Cómo estás Tu tóra Listo Si güe Todo listo O sea Eso es lo que Muchas veces Lo tenemos Y lo hacemos Y que a fin de cuentas Sin preguntar Se da cuenta uno O sea Claro Lo que siempre Y que te gustaría Para implementar Como para mejorar Todo esto Pues que haya más comunicación Entre todos Este mira sabes que A mi me gusta No me gusta que trabajes De esta manera No me gusta que hagas esto Mejor que me lo digan a mi Y no que se lo digan Claro Hablando se entiende la gente Yo creo que somos humanos Somos personas adultas Y cuerdas Cabrón Como para Estar con las pendejadas De que Ay no Que diga No güey Mejor sabes que güey Las cosas como son Oye carnal Sabes que no me gusta esto No me parece esto Nada de sacar La pinche lengua Y hacer esa pendejada ¿No? Si así es ¿Qué deber o no? Un acierto de tu parte Decírmelo Y un acierto de mi parte Aceptarlo Exactamente Es que te importa Que la madre Que yo me voy a esto Porque me voy a hacer Las cosas Somos Somos muy soberbios A veces Y que No nos deja nada bueno No nos deja nada bueno No hay como reconocer Cuando la cagamos Y tratar de limpiarlo Porque nos hace mejores personas Así es Digo también Cuando tengan la razón Cuando no Van a chingar Y que diferencia Está en que tu puedas Bueno Tu cuadrilla abra O estén Bueno Si intercalan De acuerdo a la rifa ¿No? Al sorteo Mira por ejemplo Hace pasado de Casi de un mes Nos tocó un mano a mano Guanajuato contra Michoacán Un amigo de Guanajuato Un amigo de Guanajuato Y pues ahí por ejemplo No hay rivalidad Porque yo lo considero Un amigo El igual Nosotros también Sus jinetes Todos los conocemos Ellos los conocen a nosotros Pero pues se puede decir Entre comillas Mano a mano Michoacán contra Guanajuato Es una cierta rivalidad Pero para el público Exacto Entonces ahí Es un espectáculo ¿Quién abre? Si quieres abre tú Porque vienes de fuera Abre Perfecto Yo no tengo ningún inconveniente En que empieces tú Y después seguir yo Igualmente El que yo empiece No ¿Pero qué te gusta más a ti güey? ¿Que empiecen ellos O que empieces tú? Es lo mismo Sí Es lo mismo Totalmente Va a tocar Bueno Por ejemplo Si tú tuvieras la parte De ver un jinete De otra cuadrilla O viceversa ¿Qué pasa cuando ese jinete Se te hace que te pones Una oportunidad? ¿O qué compromiso te puede De sabes qué Rom Yo me quiero ir contigo Carmen Pues sí Hay que ver Pros y contras Digo si Por ejemplo A mí no me conviene Que un chavo Venga desde Querétaro A trabajar aquí Los costos Y todo eso Entonces Si son dos o tres fechas Adelante no hay ningún problema Hay que ver pros y contras Pero no O sea no estamos cerrados A nada Como te dije hace rato O sea No podemos generalizar Decir sí Pero hay que ver quién sí Quién no O sea como tiene un borrachito Que ya no sé qué tanto Pero si llega alguien Que sabe hacer las cosas Oye qué onda No me chan Claro adelante No hay pedo Y mi querido colaje ¿No te pueden contactar En algún evento? Digo ¿No vas a hacer una fiesta Que pase la quinceañera? O sea Y van a hacer ¿Vas a creer que eras en un bar? No No A ver Imagínate Y la chona se mueve Y la gente te grita La chica de las lentejuelas Prepárate porque vas a gozar Pero bueno Me refiero que la parte Que gracias a Dios Tienen la chambita bien Y todo esto ¿Qué días son los más Fructíferos Para ti mi querido Rom? En la cuestión de meses Yo no sabía que la Monumental Por ejemplo En el tiempo de lluvias Pues a lo mejor Merma esa parte De las fechas ¿No? Sí Monumental Ahorita regresa Actividad tentativamente Septiembre Que ya pasa un poquito Más el tiempo de lluvias Ahorita se vienen fechas Para el Relicario de Morelia Pabellón Don Vasco ¿Qué son los que son Luchados? Son los que están fechados Exactamente Mira tú que bien Pero ya regresando Pues ya hay cada ocho días Cada ocho días Cada ocho días Y en diciembre Hasta dos, tres veces Por semana En la Monumental Y si ha habido Alguna situación También de sinergia Con algún grupo Que te diga ¿Sabes qué voy a tocar? Me gustaría que estuvieras Llévate tus cuadrillas Sí de hecho Hay por ahí una banda Que le gusta mucho Que trabajemos con ellos Igual nos ha recomendado ¿Cómo se llama la banda? Para que comprometamos La Supreba el Tiburón De mi amigo Tiburón Vera de Guanajuato Por ahí nos ha recomendado Varias veces Y buenos amigos también ¿Tienen mucho Mancorra con Guanajuato también? Sí, gracias a Dios Tenemos muchos amigos Empresarios Venaderos Músicos Locutores De allá Igual de aquí Pero sí tenemos Mucho contacto Principalmente de Guanajuato Bueno, aquí está una pregunta Que se me hizo Media rara Dice ¿Por qué aquí en México No hay payasos de radio En los jalipeos? Sí los hay Pero son muy escasos Son muy contados Lamentablemente Los payasos que hay aquí Vienen pero a dar show A la gente No vienen a ser Un payaso de rodeo como tal ¿Qué hace un payaso de rodeo? Un payaso de rodeo Cuida al jinete Cuando el toro lo tira Se le atraviesa Se le avienta Pero obvio Trae sus protectores Trae sus chalecos Sus rodilleras Hay varios Pero casi la mayoría Son americanos Vienen a trabajar aquí Pero solamente En eventos muy buenos Que vale la pena pagarles ¿Fueran mucho eso güey? Sí güey Su vuelo Cancelar Sí, sí, sí Aquel lugar En especial mi querido Te gustaría llevar A tu cuadrilla Así en especial Que te digas Yo quiero ir para allá Mi mente es esta No sé Tal vez le gustaría Cruzar el río El charco Cruzar el charco Llegar a los neón americanos Que estuvieras allá En Texas Imagínate Ah, California Primero Hay niveles California, tal vez Chicago Texas Que son tierras Muy cariperas De todo Solamente te pido Que no vayas a África Porque se van a llevar A mi amigo Déjamelo Aquí me saluda bastante Como traductor A votar elefante Es una cual repare Y cual otra ¿Tienes saluditos tú padre? A ver, a ver, a ver Saludos María Isabel Pérez Saludos Víctor Hipólito Saludos también Y Gohan Arevalo Saludos Nicolás Hernández Y Jesús Robles Saludos a toda la banda Que anda Por ahí echándonos un ojo Muchísimas gracias Por estar el día de hoy Partirle su madre Este hermoso miércoles Aquí con nosotros Y este Pues aprendiendo cosas Aprendiendo Más sobre Diferentes temas Como es esto del jaripeo Está muy chido Porque vas aprendiendo Varias cosas Que te quedan Ah cabrón O sea Por ejemplo Esa madre Ahorita que estás diciendo O sea Me imagino que los ganaderos Lo agarren sin albur La quieren más gruesa En el aspecto Para no madren al animal No, no De hecho aquí es más delgado Para beneficio del jinete Ajá O sea Para agarrarse bien Por ejemplo Igual si lo agarra Sin albur Sin albur Por ejemplo Ese es el Cuando lo montas tú Si lo juntas Y lo haces doble Es cuando lo hacen los jinetes Entonces De cajón No es lo mismo Que tú metas la mano A este Y lo agarres así A que metas toda la mano La dos Ah no Nomás agarras con dos falanges Ese es el dilema Entre cajón Y por ejemplo De un jinete Surdo A un derecho Es lo mismo O sea No lebrón Que es lo mismo O sea Tú puedes meter tu mano izquierda Y un hombre Que te toma la derecha ¿Cómo se agarra esa madre? Como tú quieras O tiene una forma De agarrar Pues se supone Que acá Mi estimado Te puede hablar Un cuerpo A ver Como eso De cálcula Que no es un hombre Lo avítala ¿Cómo se tiene que agarrar La rienta? Digo perdón ¿Cómo se llama? Normalmente Antes Antes Los jinetes Usaban Este tipo Vean Una mano delante Y una de atrás Arriba y abajo Antes Normalmente Metían Las dos manos Ajá Hay toros Muy Muy fuertes Que al momento De que tú agarras El pental así Pues te junta Te junta Y pues Es cuando los Llega a tirar Normalmente Ahorita Los jinetes Meten la mano así Una Una nada más Y con la otra Y con la otra Haces como Y mantienes La vertical Arriba Pero me imagino Que eso Lo mantienes Nada más arriba Es para hacer Este equilibrio ¿Verdad? Sí Equilibras Ah que bien O sea Si has montado Sí Si he montado ¿Te has marcido La barra? Sí Mejor Decidí ser Serlo Dice por aquí Deris Hernández Rom ¿Cómo sabes Qué características Debe tener el jinete Para montar Un toro choncho? Pues ahora sí Que dicen por ahí Que En la forma De agarrar El taco Se ve con el niño Estragón Chuna panza Chuna panza ¿Qué tienes rey? Pues mira Porque este jinete Se caracteriza Por el largo De sus piernas O por su corpulencia Hay toros pequeños O medianos Y grandes Por ejemplo A Hanson Lo pueden meter En un toro pequeño Por el peso Por su cuerpo No, nadie le sube Ese toro Exacto Exacto Entonces depende De la cuerpulencia Al tamaño De las piernas Más que nada Del jinete Para el güero ¿Qué tienes? Al güero Mientras más grande Mejor Para el güero El tamaño de piernas Para sí mismo Acomodarlo En cierto toro Si tienes las piernas Cortas un toro Que lo agarre bien Que le pueda poner bien Las piernas Si tienes las piernas largas Un toro más grande Exactamente Y en esa experiencia Que tienes En tu cuadrilla ¿Tú cómo puedes determinar Cuando está una monta O habrá una monta? Digo Me queda claro Que es dependiendo Del toro Cada animal es diferente Pero aparte De la confianza Que tú le tienes A tu jinete Tú puedes decir Este cabrón Le va a costar trabajo Porque no sé Por algo ¿No? O sea En la parte De los señales Por ejemplo Como dice Yo tengo uno Dos o tres Jinetes De mi mera confianza Que el toro Que yo les deje Es sin pedos Pero por ahí Anda uno Dos Que son como Que hay Y si repara Y si se repega Y si me es esto Entonces yo Más o menos Ya conocemos Como juegan los toros Ah Viene este toro Este toro juega Así así Tranquilo Se levanta Corre Ah Este tú Oye Sabes que este toro Tú le asignas los toros Yo se los ando asignando Ahí Y yo y luego otros dos Oye ¿Cómo ves que este le monta Que el sí Que le monta Y este que el sí Que le monta Así A base Para que salga Lo mejor posible Antes de que nos despidamos También tenemos Tiempocito Gracias a toda la gente Que está conectada Que bueno Que me da mucho gusto Me orgasme A ver a la gente Conectada Así como tú Y tenemos otro videito Por ahí Tenemos uno más Igual Venga Dile al africano Son boqui Coqui Pásame Jajabe Fue como ruso Echale papi Mándalos a tu video Ratoncito Bueno amigos Que nos están viendo Por ahí En la transmisión En vivo Les dejamos Con esta siguiente Gineteada De este elemento Elegante De Santiago El ingeniero Ron Barajas El gran ratoncito Ratoncito de Morelia Quédense a ver Esta jugada Con nosotros Al arte de producción Por ahí En la transmisión Gracias por ver el video. 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 Y yo entre con ellos por delante del toro y se lo quité. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ah no? No se venía. Los negritos. Échale la mano. Dale la barba al productor. No se venía. No se venía. No se venía. No se venía. Sí, pasen nuevamente sus redes sociales para que nos sigan ahí toda la banda que nos está viendo ahorita. Pues por ahí... A ver, espérate. Quiero que me lo haga con te voy a repetir mis redes. Pon mucha atención. Échale, échale, échale. Amigos que nos están viendo en la transmisión, no se les olvide por ahí agregarme en Facebook. Alon Alcántar, por ahí me encuentran. Agréguenme, mi número es 4435147500. Ahí estamos a la orden, Padres Orden. Eso, chingao. Mi querido Juan. Y acá nosotros en Facebook nos encuentras como Elegantes de Santiago, ahí dentro de nuestra página oficial. Y al número de teléfono, 4435053870. Ok. Listo, puestos y dispuestos. Venga. Listo, Padres Orden. ¿Eh? Ah, yo, sí, claro, me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como Güero García Comediante. Y, este, los viernes estamos en el 92.7 DFM. Eh, y en Facebook, así, Güero García Comediante. Denme un like ahí a mi página. Y también ayúdenme a suscribirse a mi canal de YouTube. También por ahí estamos subiendo vidillitos y pendejada y media. Eh, pues está chingón, la pasamos bien. Y quiero hacerles un paréntesis que para este próximo 14 de junio vamos a estar en Jardín Cántaro Centro con todo nuestro show de comedia, mi compadre Gera Show y su servidor por si tienen chance de ir hermanito. Están totalmente invitados. Y, ehm... No, el cobre es de 100 pesos. Y una vez les digo, güero, ¿qué güero? Ah, sí, cabrón. ¿Qué? Es como vaya, güero. No, güero. A ver, les voy a hacer un dos por uno para ganar. ¿Eres papá güey? Sí, güero. Sí. Ah, bueno, vamos a festejar el día del padre. Ahí, este. Va a ser el miércoles 14. Hasta que nos van a festejar. Sí, papi. Yo sí los festejo, cabrón, yo sí sé que... Ay, qué, 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 güero. ¿Cómo que no? La madre, la madre, la madre. La madre, mis amigas. amigas, ok, bueno vamos a ver el 14 de febrero, a partir de las 8 de la noche pues va a haber la entrada a las 8 y a las 10 más o menos vamos a empezar el show, va a ser un show de mi compadre que era show, que también es comediante su servidor, Huero García se pone muy chido familiar o así de subidito de todo es, no, es este para adultos, que bueno tiene esta parte de Jardín Cántaro Centro tiene esta parte que también tiene juegos para los niños espacios para los niños, que está atrás, entonces si tienes tu morrito acá pues tú llévatelo, no pasa nada, lo ponemos ahí en el área de todos modos a ver chiquitos por favor háganme chiquito nado por favor y vamos a la chinga este, se pone muy bien para quien guste ir a festejar a su papá va a haber promociones, van a estar este, no recuerdo bien, pero creo que bueno, de cortesía, va a haber shots para todos y para los papás les van a dar este una tipo margarita un tejilita preparado y este los tomos van a estar creo como en 400 pesos va a estar muy bien se va a poner muy chido por si tienen la oportunidad de ir, ahí los esperamos este próximo 14 de junio para festejar a papás yo tengo una duda porque está diciendo que vas a festejar el padre y yo tengo dos tres amiguitos que son este de agüilla o sea la verdad es que como que no pegan un chicle en la pared claro si, para ahí traen los hijos de los huevos no más que son pendejos pero ahí los traigo o sea, eso es otro pedo si, pero ahí pero ya son papás pero echenle ganas ya si, que puro pelo quemado si, que este bueno, este no me quisiera recortar el programa mi querido drag porque este tenemos un mensaje desde suiza que ya tienen que montar vacas suizas no es cierto pero me gustaría tenemos una monta por ahí que vamos a pulirnos aquí con la del colágeno con sombrerito para que la describa este como ves mi querido Roma claro, claro adelante algún saludos de igles por ahí alguien nos vamos a despedir con una bueno, antes de despedirnos ya no hay ninguna ahorita ponemos otro te digo cual este, un saludo a todos los que nos vieron a los que compartieron para no decir nombres no comprometernos porque no se nos olvida alguno si, wey muchas gracias a todos bien sentidas aquí estamos y esperemos volver a regresar esta es tu casa Roma cuando vos es el hermano por aquí estamos a la hora vamos a ocupar próximamente claro vamos a meter a traje de jinete no, pues ante el hermano gracias por el espacio un cordial saludo a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de la transmisión y pues como dijo el amigo Borrón pues por aquí esperando regresar en alguna ocasión más gracias a todos ustedes para toda la gente que nos estuvo buscando en este megacable este obviamente o no tienen megacable o también no salimos vamos a estar por ahí y los de Netflix este vamos a sacar una sexta temporada se les cayó la transmisión y se cae exactamente pero vamos a estar próximamente por ahí también ok si me parece tú me dices mi querido Draky Boy entonces nos despedimos con la monta de mi compa Chino Barajas de la nada de Yucatán y la vamos a escuchar en la relación de mi estimado Aron es en el rancho San Cristóbal jinete Chino Barajas en Cantunil Yucatán Chino Barajas es mi hijo no hay micrófono pelado si escucho hasta acá pero desde acá lo puedes escuchar acá vamos a estar delante el chisquito está en la suelta está en la suelta de los albios que todo aún dice el papi suelta vamos a ver vamos a ver todos y caballeros ahí se está levantando este ejemplar Chino Barajas de Santiago bien sentado pegado con un bote físico ahí están sus compañeros los capoteros sacando a jugar respetando un chino Barajas bien sentado bien agarrado sin problema alguno ahí lo lleva a la vieja usanza este gran vigente con un largo torrillo retorcido en sus escuelas es el gran Chino Barajas de Santiago y estos son los elegantes el ingeniero robando Barajas por los santiaguitos y no te acabe Santiago ahí está el amigo Chino Chino Barajas que no pierde la batalla tapas y caberos este se cae Chirín Barajín caballo a la venta su nombre es Vitache de raza edad cuatro años y medio hermoso color torrillo es arrendado a la alta escuela y bailes la rienda a continuación veremos lados charros camino hacia atrás paso de costado baile regional paso español reverencia sentado e hincado así es Vitache está a la venta aprovecha y llama ya auto lavado el cali estamos ubicados en avenida torreo nuevo número 2832 también nos encuentras en google map auto lavado el cali te ofrece desde el servicio express medio y completo también para tu mayor comodidad tenemos servicios adicionales tenemos promociones para los taxis y uber también para las motos recuerda que puedes agendar al número de teléfono 44 34 58 64 12 auto lavado el cali te espera con grandes promociones mensajes vamos a ver vamos a ver